Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Zoukan y hoy es un día grande para Payday, porque tenemos una de las soluciones más grandes hasta la fecha dentro del juego. Hay un montón de novedades, ¿vale? Tenemos nuevas armas, tenemos nuevos trajes, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que iremos viendo a lo largo de estos días, pero hoy lo importante, bueno, lo primero de todo es que llevamos un estilo Makarov, guapísimo. Vamos a jugar en modo individual, porque estoy jugando de forma anticipada a la fuga de Houston. Gente, es el hermano de Dallas, al que están juzgando, y tenemos que salvarlo, ¿vale? Y por eso nos vamos a salvarlo a los tribunales, porque justamente es el juicio de Houston. Gente, va a ser esto súper épico, vamos a empezar a jugar en asalto. Y a ver qué nos depara, porque aún no he jugado, no sé qué aventuras nuevas le trae a la Payday Gun, no sé qué equipo tendría ahora mismo. Tenemos una build muy simple, como siempre os digo, al estar jugando en una build distinta del juego, no tengo mis builds, no tengo mis armas, no tengo mis cosas, ¿vale? Entonces estoy un poquito más limitado, por eso me veis que estoy jugando en Wii Thinio, no en Overkill, si no lo podríamos llegar a intentar. Aún así, jugar con bots, ya sabéis que es demencial, es de las peores cosas que podemos hacer, pero bueno. Vamos allá. Estilo Makarov, vamos a lo loco a salvar a nuestro hermano. Bueno, ya estamos aquí, estamos con los juzgados, gente. Hay muchas opciones para entrar, por lo que veo. Podemos desactivar el... Puro de metales. Podemos ir por el garaje. Pero nosotros hemos llegado con mucha rabia, hemos llegado rabiosos. ¿Qué pasa? Más falla. Bueno, podemos tomar rehenes, gente. Podemos ganar un poquito de tiempo, quizás. Llegamos. Me encanta las famos, eh. A ver, a ver. ¡Uh! El equipo de animación se lo vuelve a currar, gente. Tiene trípode. ¡Uh! El trípode funciona, es funcional. Vale, es rápica. Es rápica la fama. La verdad es que Call of Duty nos ha acostumbrado mal. Bueno, más bien es Payday 2. Nos ha acostumbrado mal. La fama realmente es rápica. Vale, vamos a intercambiar. Venga, a tu casa, amigo. Tu día de suerte. Vamos a salvar a nuestro hermano. Vale, hay que anular el bloqueo. No sé si lo estoy haciendo. No. No lo estoy haciendo. Vamos a intentar ganar un poquito de tiempo. Siguiente. Uy, se me ha ido la gente. Se me ha ido la gente. Aquí tenemos a la última. Y yo creo que no intercambiemos más, eh. Aquí necesitaremos una tarjeta o un acceso especial, supongo. El mapa veo que es bastante grande, ¿no? Bastante grande es el mapa. Qué guapo. Tenemos 7 segundos. Hasta que empiece el lío. Este sitio puede ser bueno para esconderse. ¿Se puede poner el bipode? No, no. No. Sería demasiado. Tenemos otro piso. A ver este arma. Este no lo hemos visto, eh. El animal. ¡Oh! Qué guapo. Por lo tanto, ahí tenemos el logo. Muchísimas gracias, Darkstream, por poner la nueva pegatina. Ya veis que está el logo del canal ahí. ¡Oh, qué chulo! ¡Oh, cuidado! Nos admiten distracciones, gente. A ver la puntería. Dame un poquito de puntería, amigo. Bien, bien, bien. Vale, tenemos tarjeta azul. Y yo creo que ya podríamos entrar, ¿no? Vamos, Shane. Dispara un poquito. Está recargando, amigo. Me están rodeando, ¿eh? Vale, Bile va a tirar algo. Bile va a tirar algo. Vale, vemos ya una silueta. Debe ser Hoxton. Houston, perdón. Hoxton está con nosotros, me parece, ¿no? Sí, Hoxton ha venido. Mira que es su archienemigo. Hay una riabilidad muy insana entre ellos, porque digamos que siempre... Bueno, nunca le perdonará que le quitará el puesto, la banda. Lo ve como alguien ajeno a la banda. Nunca le gustó que estuviera el hermano de Dallas. Vale, gente. Ya estamos en los tribunales. ¡Hijo, esto! ¿En cuánto tiempo? Uh, lleva una máscara. Si alguien ha visto el tráiler, sabrá por qué lleva la máscara. Se arrojó... ...encima del juez. Entonces, por eso lleva... ...lleva una mascarita. No me fío nada... ...de los bots, ¿eh? Así que vamos a ganar un poquito de tiempo. Vamos, vamos, Hoxton. Vamos, Hoxton. No, 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 no tires esto. Comenzamos. No sé qué tan bueno puede ser este sitio, ¿eh? Para aguantar. ¿Qué es eso? Las evidencias. No. Apertura a las 11. Receso a las 12. Y a la 1. Evidencia digital. No sé qué quiere decir eso, no es verdad. ¿Avanzar el tiempo en este face? ¿Hay algún reloj en el sitio donde podemos ver la obra? Si lo pone ahí, quiere decir que hay algo de importancia. Tiene algo de importancia. Vale, ¿qué ha pasado? ¡Ese arma que ha salido volando! ¡Qué espectacular, gente! ¡Ese es un breakout! Tenemos aquí la armadura. Que luego igual podemos coger. Hay que coger... Hay que ir al garaje, ¿no? Ah, mira, podemos bajar por aquí. Vía libre. Ascensor. Ok. ¡Ojo! El equipo de animación lo volvió a hacer. Estamos dentro. Estamos dentro, gente. PEM. ¿Cómo que PEM? ¿Líquido inflamable? ¿Qué? Vale. ¿Y esto? Esto es una cinta para llevar maletas. ¿Qué? ¿Estamos en un aeropuerto? ¿Ahora qué? Hay que ganar más. Hay que coger más. Hay que coger más. Seguimos. ¿What? Seguimos, seguimos. Veo que hay muchísimos pasadizos en este mapa. Para jugar en sigilo. Creo que puede ser bastante útil. Que podamos ir por los pasadizos. Porque aparentemente hay mucha gente aquí. Hola. Ya estamos aquí. Equipo, si podéis venir. Por favor. Os lo agradecería, ¿eh? Lo habéis dejado solo. Primera pistola automática en este juego. Se ve que se vienen ya los subfusiles o algo por el estilo. ¿O qué? Subfusiles de secundaria. Me encantaría. ¿Esto es lo más parecido a un subfusil de secundaria? Oh. Oxígeno, oxígeno, oxígeno. El código del oxígeno. El código del oxígeno, gente. Oh, naders. Oh, los odio. ¿Qué pasa allí? Defender el taladro. No sé si con un a dos y que no valdrá. Si no, nos tocará volver a bajar, ¿eh? Espero que aguante. Vamos a tirar el arma. Lo que pasa es que tengo un arma que no es muy útil aquí. O, bueno, es muy peligrosa, más bien. Nos van a tirar aquí. Qué bueno. Perdona que no estoy utilizando casi la fama, pero me parece súper útil. La pistola nueva. ¿Y esto? Interactuar. ¿Para qué vale esto? ¿Para qué vale esto? Silencio, sala. Silencio. ¿Para qué vale? ¿Para qué vale esto? No entiendo. No entiendo para qué vale. Un danut. Adiós. 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 Bye, bye. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Mal. Va fatal, va fatal. Tenemos que volver abajo, ¿eh? ¿Y esto? Tenemos que bajar, tenemos que bajar. ¿Se puede bajar por aquí? No. Aparentemente no. Por aquí tampoco. Vale. Tenemos que buscar la escapatoria. Y... Eh, tarjeta azul. Creo que por aquí... ¿Era por aquí? No. No sé dónde era. Había algún sitio donde podemos utilizar la tarjeta azul. Ah, mira. Por aquí podemos bajar. ¿Esto está abierto? ¿What? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Podemos entrar también aquí? Se ve que si te pasas de tiempo... Igual tienes que buscar luego a Houston en... Houston, perdón. En sigilo en esta zona. ¿Hay números para las celdas? ¿Más móvil? ¿El líquido inflamable para qué será? Para quemar las evidencias, entiendo, ¿no? Si es que hay evidencias. Vale, por aquí más. Vamos a oxigenar un poquito el taladro, gente. ¿Aquí? ¿Era por aquí? Sí. Y... Me perdí. Por aquí, por aquí. Seguimos, gente. No para la acción. ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, oh! Necesito que mi equipo me cubra. Cubridme. ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Él ha tirado un super táctico el nader. Ahora no puedo hacer nada yo aquí. ¿Con cuatro balas? ¡No! No es suficiente. Hay que moverse. Hay que moverse. Se están acumulando demasiados polis aquí. Así que hay, tío. ¡Madre de la no hermosa! Aquí vendría muy bien en la LMG. Muy, muy, muy bien. Porque se acumulan en pasillos. Y es muy satisfactorio disparar. QR. ¿Esto qué? Especialistas en sabotaje. Especialistas en sabotaje. Haz lo que queráis. Total, nos dejaré. Podemos moverse desmontar. ¡Uh! ¡Ya le hemos salvado! Se viene con nosotros. ¡Ande! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! Unas palabras de amor, hermano. Por lo menos, ¿no? ¡Hala! ¡Nos piramos de aquí! Dice. Se ha roto las manos pegándole a alguien. Ahora mismo ni siquiera puede apretar un gatillo. Seguid levantando. No nos va a ayudar a disparar. Vale, por Dios. Otro nader. Cuidado. ¿Lo tenemos que llevar? ¿Cómo? ¿Nos sigue? ¿Nos sigue automáticamente? ¿Tenemos que hacer algo? Viene, viene. Está viniendo. Un poquito de tiempo. Dame un poquito de tiempo. Gente. Ya estamos. Ya estamos. ¡Vamos! Houston. Está viniendo. Está viniendo. Me imagino que sea arriba, ¿no? ¿O es ahí? No, es arriba, es arriba. Vale, tenemos un chance, gente. Tenemos un chancecito. ¿Ahora qué? ¿Esto qué es? Evidencia digital. Contacto. Acceso. Sophie Cobb. ¿What? Creo que esto se puede complicar mucho en... en sigilo, ¿no? Exacto. Por supuesto, es pura acción y nos olvidamos de pensar. Pero en sigilo parece que... Ojito, ¿eh? Civil room. ¿Para qué? Liberar a Houston. ¿Dónde te tenemos que llevar, amigo? Más bien, hermano. ¿Este lugar qué es? Una caja fuerte. Clockers. Estaban tardando en llegar. Estaban tardando. Tarjeta roja. Let's go. Seguimos, gente. ¡No! ¡Te creo! ¡No te creo! ¡Qué miedo! ¿Y ahora qué? ¿Dónde hay que ir? Ahora hay que bajar. Pero ¿y este paseo que nos están dando? ¿Dónde tenemos que ir? Al sota, no entiendo, ¿no? Ah, hay que bajar. Ahora hay que bajarlo. Pero vaya vuelta. No tiene sentido esto. Hay que ir a TX por algún lado. Nosotros cubrimos a Houston. Tranquilos. Se lo llevan. No me han dado ni cuenta. Se lo llevan. Se lo llevan. No te creo. Houston. 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 Aumentar la jaula. ¿Qué jaula? Oh, Dios. Es verdad. ¿Tenía llevado ahí algo? A cometer. No sé muy bien qué es. El pain. Vale, tenemos que ir a la sala de evidencias, gente. A ganar un poquito de tiempo. Voy a intentar si puedo. Bueno, la avaricia. La avaricia me pudo. Coger armadura. No, no puedo. No puedo. No puedo, no puedo. La armadura hay aquí, por lo que veo. Oh. Dios. Lamentablemente he perdido más vida y más armadura. Buscando vida y armadura. O sea, que eso no tiene sentido lo que he intentado hacer yo ahora. ¿Por dónde podemos bajar, gente? Por aquí mismo. ¿Y al lado? Bien, perfecto. Ah, no. Sí, tenemos que subir. Acabo bajando. Tenemos que subir. Tenemos que subir. Tranquilos. Ya voy. Vale, creo que la sala... No, esto no es la sala de evidencias. La sala de evidencias es donde está, amigo. Tenemos que buscarla en los carteles. Que siga. Evidence room, evidence room, evidence room, evidence room, evidence room, evidence room. ¿Dónde estás? El mapa. El mayor. Security room, balcony. No digo yo que este mapa es gigante. What? Security room. Hola, amigo. ¿Y vienen dozers ahora? Oh, oh. No sé qué tal será este arma nueva. Algo me dice que la sala de evidencias igual está abajo, ¿no? Esto es el pen. Ferreros servidores. De evidencia. Reduce paga. ¿Cómo que reduce paga? Oh, no. Vale, esto es opcional. Es como la vía libre. La vía rápida, perdón. Es la vía rápida lo que acabo de hacer yo. Que no está nada mal. Tenemos que buscar la sala de evidencias. Que creo que está abajo. ¿Te imaginas que no me vienen a salvar nadie? ¿Están literalmente parados, Hoxton y Wolf? Nos vamos de aquí, gente. Nos vamos de aquí. Oh, oh. What? Ah, ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Menuda pasada. No hemos ganado nada de dinero. No sé quién nos habrá pagado. No sé qué habremos robado. ¿Dinero suelto? ¿En qué momento? Me imagino que la paga la consigas de otra manera. Rollo robando evidencias o algo por el estilo. Y vendiéndosela a saber a quién. Ah, pero ha estado muy bien. Me lo he pasado muy bien. Un gran delicado. Bueno, comentad vosotros mismos. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Hemos salvado a Hoxton. Probablemente se venga nuevo personaje. Bueno, nuevo personaje. Un viejo personaje de la Payday Camp. Vuelve a la Camp. Que es el hermano de Dallas. Y probablemente sea en algún momento personaje jugable. No sé. Veamos qué pasa. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidados un montón. Y hasta luego.